Adel Rimmings, Young Stars Me llamas porque estás sola, me dices que no llegas a más tarde Que pase a verte para hacértelo Y yo le caigo calladito por la noche Y me dedico a hacerte lo que no te hace Y te lo hago en la cama donde duermen los dos Ese amor se perdió Y yo le caigo calladito por la noche Y me dedico a hacerte lo que no te hace Y te lo hago en la cama donde duermen los dos Ese amor se perdió Yo le caigo como a las nueve, calladito por atrás Copia de llave tengo, fácil se me hace entrar Me llevo el hueso pa' que el perro no vaya a ladrar Entro como Juan por su casalito para fuerte así Ella me espera semi desnuda Enferma loca que yo la trepe a la luna La cojo por toda la casa, la muerdo, la aprieto Me trasteo, se moja derriendo el queso Automáticamente se para Y ahí la siembro Ella de rodillas acariciando el miembro El viviendo del cuento con dos cuernos Y ella una viadita de infierno Así es Cuando no atiendes a tu mujer, otro te la atiende Qué mal se siente, ella se siente igual Así es Cuando no atiendes a tu mujer, otro te la atiende Qué mal se siente, ella se siente igual Y yo le caigo calladito por la noche Y me dedico a hacerte lo que él no te hace Y te lo hago en la cama que se duermen La bellaquera se le nota Ella ahora anda con costa Ahora soy yo el que la boca le explota Gúntale si le gustó y te lo dice en la carota Te echaba un hijo calme y se dormía el idiota Dile Que te lo hago delicioso Que se quedó atrayando, bajaba pa'l pozo Quería experimentar ni qué con un famoso Y dice que se lo hago mejor que su esposo Por eso es que me llama por las noches Para que le cese o le dé clases No quiere que le vengas con disfraces Ella sabe lo que haces tú Así es Cuando no atiendes a tu mujer, otro te la atiende Qué mal se siente, ella se siente igual Así es Cuando no atiendes a tu mujer, otro te la atiende Y ahí te encojona Me llamas porque estás sola Me dices que él no llega hasta más tarde Que pase a verte para hacértelo Y yo le caigo calladito por la noche Y me dedico a hacerte lo que él no te hace Y te lo hago en la cama donde duermen los dos Ese amor se perdió Y yo le caigo calladito por la noche Y me dedico a hacerte lo que él no te hace Y te lo hago en la cama donde duermen los dos Ese amor se perdió Este es el remix Quiero estar La película viviente Dile a esta gente Que yo soy el Chamaquito Este es un pozo 24 kilas de Nosotros somos el oro más caro de este dinero ¿Entiendes? ¡No! 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 Gracias por ver el video.